Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. ¿Cuál es la lotería? La lotería. Otra vez al candelero. Veamos el video. De la lotería. Yo me pregunto. ¿Internacional usted vio el video? Claro. Bien. Hay, porque yo siento como que no hay, no hay que hay un engaño. O sea, vio la cámara, vio el bolo y quizás lo puso en pantalla antes de que la joven lo levantara. Pero la gente ha entendido que no, que es un maco, que es un fraude, como que ya se sabía cuál era el número y entonces se adelantaron. ¿Usted ve fraude en esto internacional o ve como una exageración de la gente, del público? Adelante. Hay lo que es una confusión, una confusión, le voy a decir a ustedes por qué la confusión. No hay razón, no hay manera de que ese ciego como sacó y movió los bolos. Oye, no, no, espérate. De la única manera, Manolay y Manolo, que puede existir que el fraude es la forma siguiente. Que sean los 100 bolos que están dentro ahí, dentro del globo, que sean del número 46. Puede pasar. Es que Manolay, no hay forma, Manolay. Fue, eso fue el que el camarógrafo. La otra vez era lo mismo, no había forma y hubo fraude. No, no. Lo que pasa es que tú quieres defender a todas las personas que están en el gobierno de la vina de él, tú quieres defender a todas, todas. Pero, pero, déjame decirte, déjame decirte. El camarógrafo, el director de cámara, el camarógrafo, ah, enfocó, digo, el titulador, no, el que titula, puso el 46 ya, porque vio, vio el bolo por la cámara, no, por la pantalla que tiene el monitor. O sea, lo que hizo es que se adelantó, se adelantó. Porque, ¿de qué forma, de qué forma él iba a saber que ese 46 que él puso ahí, en el primer bolito ahí, en el primer renglón que le tocaba el primer, el premio mayor, le tocaba el 46 sin él ver el bolo. Atención a Binadel, atención a Binadel. Quite la lotería. El que quiera jugar, asóciese con la lotería de Nueva York, que esa gente no coge en esa. Y los mismos bolos que salgan allá, ustedes lo aplican para acá, en la lotería. La gente juega su número, se transmite el juego de allá, y usted apuesta por esa lotería que va a salir de verdad. Porque no hay forma posible que aquí haya gente seria ahí, porque eso obedece a intereses políticos. Todo el que llega ahí, al director de ahí, se hace millonario. Quiten esa mierda. Quito Tava es un hombre serio. La mayoría, la mayoría. Pero Quito Tava es el actual administrador de la lotería. Usted lo sabe, Manolo, porque él no tiene que tener control de eso. Puede haber pilas de empleados haciendo oliva ahí abajo, abajo de él y él no se da cuenta. Ahora, aquí lo que estamos especulando, vamos a esperar las investigaciones y las declaraciones de Quito Tava. Cuando yo escuché a Quito Tava, entonces yo opino. Y no podemos hacer eso, no podemos usar la lotería en Nueva York. No, pero hacer conjetura, porque yo no creo que Quito Tava se preste para una vagabundería sabiendo cómo está la lotería. A veces los directores no saben de eso y son los empleados que hacen disparate. Porque a veces él está haciendo su trabajo bien, pero hay gente ahí. Manolo, pero no podemos tomar una lotería de otro país y jugarla. Yo no sé. Lo que pasa es que ahí no ahorramos dinero, mira. No tenemos que pagarle a un presentador que le ganan pilas de dinero. No tenemos que pagarle a los ciegos. No hay que pagarle al presentador. No hay que pagarle a una licencia en dólares, espérate. Es mejor, es mejor, Manolo. Le quitamos la vagabundería a todo el que está ahí, que le jodemos el negocio. Y lo transmitimos de otro país ya y se jodió todo. Ahí viene el altar. ¿Qué piensa usted, Internacional? ¿Está de acuerdo con Manolai? Manolai es un terrorista. ¿Tú no has visto que Manolai es un distorsionador lo que Manolai? Inventando. ¿Cómo tú vas a hacer una propuesta así? Ya echándole un saco todas las dignidades de todos los dominicanos. Mira, Kiko Tabar, hay que tener en cuenta, a la hora de tú emitir un juicio contra Kiko, la moral de Kiko Tabar. Yo no dije Kiko, yo dije a los empleados de ahí que hacer libre. No, no, pero vamos, Manolai, para ser buen cronista hay que esperar, hay que esperar que la lotería hable. Vamos a esperar que la lotería hable, porque todo es conjetura, porque yo no creo que se presten como tal, que la lotería tiene la barba en remojo todavía. Todavía está, todavía está recrudecida, la herida está ahí, latente, para que venga un grupo a prestarse a hacer una vagabundería. Sí, yo, la opinión mía creo que fue que el camarógrafo, el director, el titulador, el que pone, el que digita ya, vio por el monitor que ya había enfocado el número ganador antes de la locutora, antes del locutor emitir el premio ganador, de darlo a conocer. Sí, pero es un problema más porque la gente comienza a desconfiar y eso es menos dinero y menos vaina, porque ya no van a estar creyendo en eso. La lotería se va a expresar, vamos a escuchar, si hay un fraude se va a detectar, se va a hacer público. Usted lo pone seguro eso, y aquí no hay ladrones, y si lo hay lo metemos preso. Hay unas bancas de deporte, que ustedes pueden ir ahí, juegan a la lotería de Nueva York, que eso es seguro, suelten eso de ahí ya. Bueno, vamos a ver un video de investigación que hizo el Nacional Manolai, pues tenemos al Internacional y tenemos al Nacional. Al Nacional Manolai. Pone traiteano si tú quieres. Al local, al local Manolai. Adelante, toquilla en el escenario es nunca. ¿Qué es esto? Dale ahí. Anolo, para que tú veas donde llega toquilla, ya se cambia de ropa en el escenario. Uy, ¿qué va a pasar? Es muy bien, ya se la busca para sonar. No, no, eso no es así. Oye, oye lo que dijo Manolai, para que tú veas donde llega toquilla. Toquilla llegó donde ella tenía que llegar. Ahora, donde llegaron los fanáticos que van azarosos, coño, a ponerle caso a una artista ratrera como esta. Esos son los azarosos ratreros que van a pagar una taquilla para ver una depravación. Así. Y me llego de vergüenza saber que es una artista. Ahora la NFL, coño, debieran clausurarla. Que ponen, oye, la catapultan ahora como el icono ahora de la representante de la música. Oye. Es una canción que hizo con Mas Melo. Y Mas Melo los niños lo identifican a Mas Melo. Él no es para los niños. Pero no es bien. Mas Melo es uno de los DJs más duros ahora mismo, productores maduros de la música. Es un lío eso. Mas Melo lo que yo le hago, tú sabes a quién. Manolo, tú sabes que yo vi la entrevista de ella con Nicky Jan. Y ella me recordó al poeta callejero a sí mismo, Manolo. Cada vez que le preguntaban algo, ella decía así. Sí, eso está bien. Y tú te quedabas así. Y yo estaba loco por entrar por la pantalla y darle una galleta. No, violencia. No, porque es una galleta al cerebro para que se le ponga como que se actúa. No, lo parece el 21-2 cerebralmente. Una vaina atrasada. Porque ella le preguntaba una cosa y hacía así. Yo no sé. Ay, Dios mío. ¿Cómo pueden hablar con ella? Yo no puedo hablar con la gente. Internacional. Pero que no puede ser. Esa muchacha. Pero Manolo se hace el inocente, Manolo. Él sabe lo que tenía el cerebro. Él sabe que el cerebro estaba interrumpido. Él sabe con qué. Quiero, señores. Señores. Ahora, si albó un pleito ahí. Nelfa Núñez ha dicho que está harta de trabajar con el Pachá. Pero ella seguía trabajando con él. Fue en la cárcel. Gracias, papá. Dijo que Nelfa salió de esa sal del Pachá. Ella tenía que agradecerle a la vida eso. ¿Pero por qué? Porque nadie sabía que ella trabajaba. Nadie sabe que el Pachá tenía un programa. Contigo que ella trabajaba con el Pachá. Tampoco así. Aparte, respeto, Manolo. Es internacional. No lo permite. No lo permite. Es un chico fresco. Es un chico equivocado internacional. Manolo. Y más con una comunicación de la más decente que hay en el medio de la comunidad. No está atacando, no está atacando a Nelfa. Yo estoy atacando al Pachá. Que nadie sabe que tiene ese programa. Que le está haciendo un favor al despedirla. Para que ella busque la manera. De día. Porque Nelfa tiene demasiado talento. Tiene que salir de esa mano de ahí. Que nunca va a echar para adelante con ese hombre ahí. La amiga de Manolay. Mel y menos. Tu amiga, tu hermano. Es vía vía, pero es que ella lo reconoce. Ella no ve. A que no ve cuando la defiende. A que no vio cuando. A ver, esta no lo ve. No, ella no. Cuando se llama la mano de ella. Los lambones. Le mandan en el video. Mira, perfecto, lambones. Pero ella no le pone que eso. Los lambones. Bien. A que esto no lo reconoce. Mel y menos. Aguda. Inteligente. Ha lanzado la especie de que si no han notado. Que el innombrable. No dijo nada. Con la sentencia de Roche. Ella está insinuando. Como que hay otra cosa. Que más para adelante ve explotar. ¿Sí? Con respecto a eso. Que quizá pueden directamente. Involucrar. ¿Qué piensa usted en la suma? No. Santiago Matías. Que es inteligente. Y está demostrando. Hizo. Se puso. En modo avión. ¿Qué le llaman? Sí. Sí. Se puso en modo avión. ¿Sabes por qué? Porque ya él estaba acusado. De que él estaba creando cizaña. ¿Tú sabes? De que fue de los hombres. Vamos a poner el post. Ahí está puesto. Para que ella no diga. Sí. El post de lo que ella escribió. Es en base a lo que escribió. Ahí está el post. Y lo voy a leer. Dice ella. Alguien le pregunta. Háblame del silencio de la innombrable hoy. ¿Verdad? Entonces dice ella. Ayer le dio para mí. Y hoy ni la hora da. Pero vuelve a aprender. Ejevito. No terminen de ensamblar el caso de la red de prostitución. Ay, mamá. Coño. Eso es muy fuerte. Oh. Eso. Eso. Eso es muy fuerte. Yo entiendo el punto de Mel y Mel. No sé si es mentira. Porque cuando viene a ver. Ella dice que ese post se inventaron. Ella dijo. Ella lo escribió. Ella dijo que él le subió para el post y lo borraba inmediatamente. Para que. Que se hizo qué. Lo que pasa es, hermano. Yo entiendo el punto de ella. Porque él y Capricornio. Me imagino que la Fiscalía lo va a citar por situaciones de entrevista a la demente. A Capricornio a la otra. Hay varias personas del medio que lo van a. Lo van a citar para que testifiquen. De las películas que hicieron. O testigo. Lo que sea. Yo lo que creo que. Es la primera vez que estoy de acuerdo con el innombrable. De él no hablar y no meterse en eso. Lo primero es que él siempre. Él ha tenido inconveniente con Roche. La misma fanaticada lo ha acusado a él de ser partícipe de la situación con Roche. Se veía muy hipócrita. Que él fuera. Allá. Y se veía más hipócrita que él le diera seguimiento duro al caso. Porque él tiene que dejar que la justicia haga su trabajo. Yo en esa parte estoy de acuerdo. Pero ¿y por qué Topopoy estaba ahí? Si el innombrable no. Topopoy fue de manera independiente. ¿Verdad? Sí, de manera independiente. Topopoy no recibe órdenes de nadie. Topopoy es en su forma y él le resuelve su baño. El autónomo. El autónomo. El más guiado. El Topopoy. Topopoy no tiene que ver con nadie. El topopoy le dice. Al vivir muy nombrable le dice su baño en su cara. Eso es verdad. Eso es verdad. Es autónomo el Topopoy. El Topopoy fue a representar su género. Porque tú sabes que por ese género. Es que la aboga. Y Topopo ha dicho muchas veces que yo lo he visto. De que Rochi. Tú ves lo que nosotros decíamos siempre aquí. Porque tampoco nos la dan. Que siempre decíamos Mamoru y yo. Y tú también Manolo. Que él tenía que cambiar su entorno. Y cambiar todo. Topopo también le ha dicho muchas veces. Que Rochi tiene que cambiar su rumbo. Para que no fracasara. Porque nosotros estábamos viendo más allá de las situaciones. Bueno. El Topopo estaba representando su territorio. Él no fue enviado por Santiago Matías. Santiago Matías hizo un silencio. Porque acuérdate que él se bailoteó. En la acusación primaria. De que él y Capricornio. Era lo culpable. De que Rochi estuviera atravesando esta situación. Y él como vio. Vio que victimizaron a Rochi. A Rochi lo tienen como una víctima. Ahora todo el mundo. La población de Bajo Mundo. Está haciendo vida. Y estamos haciendo vida. En la periferia de la fiscalía. Ahí para. Para apoyar a Rochi. Santiago no es pendejo. Santiago dijo. Déjame quedarme callado. Porque cualquier cosa que yo opine. Yo no voy a opinar a favor de Rochi. Porque no me voy a devolver. De todo lo que yo he dicho. Y lo he criticado. Entonces mejor. Prefirió. Guardar silencio. Y es una manera. No entiendo. No entiendo. Por qué estaba la gente allá. Señores. Eso no ayuda a un artista. Usted crea desorden en una fiscalía. Al contrario. Si se iba a tomar más tiempo. Se toma en cuenta. Se toma en cuenta. Que hay un. No Manolo. Porque es que. Solidaridad. No, no. Es que hay gente que vaya a decir. Y que no vamos con esa. Y que eran disturbios. Y esa situación. Es para que se maneje. Bajo perfil. Tranquilo. No con un regreso. De gente allá afuera. Haciendo nada. Bueno. Señores. Por otra parte. La novia de Nicky Jan. Está vendiendo. El Lamborghini. Que él les regaló. Vamos a ver. Vamos a ver. Cortesía de Manolai. Y de la mujer de Fogón. Porque esa es la mujer de Manolai. Mujer de Manolai. Sí, Feli. La mujer que te ama a ti. Tú nunca le hiciste caso. Será para fregarle a Manolai. Porque es que otra cosa le puede hacer. No. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es un maquinón. No, no. Ella como mujer. Ella como mujer. Mujer de Manolai. Amora, mira. En una noche. ¿Cuánto yo puedo? Mira. Hasta nueve, ocho. Pero qué. Intento. Intento. Ahora con Amigo Forever. Tú lo consigues. Eso es. Ahí sí. Pero entonces. Ustedes ven bien el hecho de que ella ahora esté vendiendo y se la han volto. No puede ser. Cuando viene a ver la empresa inventada. Pero la empresa está habladora. Porque está mociosa. No, ella lo subió. Ella fue a su por. Yo lo que creo que hay que decirle a ella. Que ese niquillán fue tan estúpido de poner el carro a nombre de ella. Es un idiota. Porque esos carros no se ponen a nombre de la mujer. Se ponen a nombre de la empresa. Y de inmediatamente usted la deja. Usted manda una grúa y dice. Venimos de parte de la empresa. Y entonces se lleva su carro. Fue Palomo. Y se le puso el nombre de ella. Ay, padre mío. El de Kirillán. El después que se juntó con el Alfa. Hay una crisis. Una crisis azarosa. Yo no digo vender el carro. Tú eras. Un hombre que regala un Lamborghini. Tiene dinero, mi hermano. No está en crisis. No. En el momento que lo regaló, sí. Estaba en bonanza. Pero se ha metido una crisis últimamente. Que hay que vender cosas, Manuel. Pero que no es él que lo está vendiendo. No lo está vendiendo él. Es la novia. Porque él no le está dando cuartos. Entiendan, brutos. Porque ya es su exnovia. Ya no es su novia. Ya te dejaron. Ya. Entonces. Entonces. No está recibiendo. Y ya. Los recursos que tiene ese carro. Vamos a vender el carro. Ya. Pero entonces. La que es un carro. No. Quizás ya se quiere depender de ese recuerdo. No quiere. Cada vez que ve el carro. Se acuerda de él. Yo quisiera tener ese recuerdo. Sí, Manolo. De una mujer. Ese recuerdo. Convertido en dinero. Se recuerda más todavía. No. Y que ese carro vale como cuatrocientos. Quincientos mil dólares. Cualquiera quiere venderlo así. Para tenerse un cuarto de una vez, Manolo. Pero claro. Porque internacional. Si Mamola le regala a usted. Una jipeta. Y ustedes rompen la relación. ¿Usted la vende? ¿Quién? 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 Manola y si se la regaló. Regaló eso. Y una noche de pasión. Jesús Santiago. Pero primeramente. Manola y deje de cuatro. Pagaré de la de. Ya. Para arrancar de una vez. Para desmontar esto de una vez. ¿De dónde? Si Manolai vive en un sueño. Que él. Que él se ha creado. Que él tiene que hacerse rico a la mala. Como sea. Eh. Manolai y Jaraka Kiko. Son igualitos. Jaraka Kiko. No bien debutó. Cuando ya quería una torre. Porque él tiene que hacerse rico a la mala. No bien. No bien. No bien.